Pues sí, es parte de lo que se está procurando, el que se regrese a la normalidad del económico, que se abran los establecimientos comerciales, que se reactive la economía en la medida de que va bajando la pandemia, que hay menos riesgos. Yo reafirmo el compromiso de que a más tardar en el mes próximo ya tenemos vacunados a todos los adultos mayores, aún con una dosis. Pues todo esto nos va a ayudar y en efecto se perdieron muchos empleos, nada más en el caso de los inscritos en el Seguro Social que es la economía formal, se perdieron como un millón cien mil empleos por la pandemia y ya llevamos recuperados como seiscientos mil, vamos por quinientos mil. Estamos pensando que para mediados del año ya vamos a tener de nuevo los 20 millones 500 mil empleos formales de trabajadores inscritos, mujeres y hombres en el Seguro Social, lo que teníamos antes de la pandemia. Voy a mostrar cómo se están recuperando los empleos. Esto es la economía formal. La economía formal fue más la pérdida de empleos, de mujeres y de hombres, pero también ya se están recuperando. Ahí es más difícil de tener una cifra apegada a la realidad y solamente con encuestas. ¿Usted prevé que para finales de año ya con la mayoría de la población vacunada regrese la normalidad, el empleo y la actividad económica? Yo pienso que va a ser a mediados de año. Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado. Y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia. En febrero recuperamos como 60, 70 mil empleos. En febrero como 120, 130 mil. Y marzo está pintando bien, 27 mil en estos días.